Lo va tomando otra vez el seleccionado peruano, lo van cambiando para la victoria del campo, círculo central, llega tarde Zapata, pero igual ya se hace al balón, la pelota tiene André Carrillo Soltando, lo va para que venga Corzo, lo tiene Corzo, se viene Aldo para la derecha, se lo va moviendo rápidamente Peña, la pelota viene para Peña, Peña atrás tocando Lo va para Carrillo, la cambia, tres dedos, Carrillo, balón abierto para Cueva, lo va tomando Cueva, se viene Cristian, tocó para abajo, la rebota la padula Mal balón por la izquierda, se viene López, coloca al centro, López rebota la pelota en Medina Otra vez la pelota de López, le va quedando fuera del área para que venga Yadumpe por el palo El rebota le quedó a Peña, gol de Perú Gol de Perú Lo hizo Peña a los 17 minutos del primer tiempo Remate tremendo de Yotun, se arrimó al área, le pegó de Zurra La pelota la rebotó el palo, contra el palo izquierdo el balón, le quedó para Peña en el rebote, le rotecillo al rechazo Y entonces, y entonces el que cazó el rebote fue Sergio Peña que la coló contra el palo, contra el palo derecho de David Ospira Comienza a ganar el seleccionado peruano, rapidito y facilito, en Copa América aquí en Goiania, Perú Colombia a cero, Sergio Peña lo hizo a los 16 minutos del primer tiempo, 17 del primer tiempo Le va a pegar el jugador del tiburón, tiburón, tiburón Le va a pegar el balón Miguel Ángel Borja Atención a Stogish que advierte Va Borja, pie derecho Perfilado está el delantero, va Miguelito Borja, 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 Borja Gol, 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 gol Nicolás India Miguel Ángel Miguel Ángel, Miguelito Borja, pera máxima Bolón contra el palo izquierdo, arócaro contra el palo derecho Tiquete equivocado, se empata el partido A ver si seguimos de largo Colombia empata Aquí en Goiania, Colombia Gracias a un magnífico pase de Cardona Gracias a un penal enorme de Galese Gracias a Miguelito Borca Que cobró con frialdad Colombia empata, Colombia tiene uno Perú tiene uno Miguel Ángel Borca lo hizo cuando ataca A través del seleccionado colombiano Se viene buscando la pelota, Zapata Pelota para Borca, para Cardona en el medio Salvo, primero Collins La pelota la recuperó otra vez el seleccionado Perú, mira que el partido se puso de ida y vuelta Yo voy con el comentario porque ataca Carrillo Si viene André, lo tiene Carrillo, se cobra abajo La va rebotando la padula, vino para Carrillo, gran maniobra Pelota para Cueva David Ospina David Ospina se quedó con la pelota Se prendió el partido uno a uno Empata Borca de penal Va a cobrarse el tiro Para levantar la bola Va a levantarlo para Cueva Punto derecho en el centro de Cueva Pelota para Crick Gané el primer palo La pelota va con el palo El rebote La bola dentro Dijo el árbitro Gol De Perú Señoras y señores Apareció Mina en contra Apareció Mina en contra Ay Jerry Ay rueda hasta cuando Reinaldo eh Hasta cuando Reinaldo Se la encontró Jerry Mina Bueno Aquí más allá del autogol Creo que es más que todo un infortunio para Mina Pero Mina no más Mina Se lo pido por favor No más Mina No por el autogol Por lo que colectivamente Por lo menos como zaguero se equivoca Señoras y señores Gana Perú cuando parecía Colombia mejorar un instantico Tiro de esquina de Cueva Punta derecha Mina se la llevó por delante Ospina la sacó de adentro Gana Perú Se pone arriba Otra vez el seleccionado peruano Dos goles por uno Ay Reinaldo Que mala dirigido Dos a uno arriba